Lávate la zorra, la sopa y pa' con jabón, maraca conchetumare Perra, maraca, te gusta que te saquen caca, del loyo, madafaka, contraataca Saca, sabe que gol topi te delata, atrapa, nejo, abre bien la pata, rata Madafaka que se creen, maraca, saca y onda caca, saca y onda caca Dale duro mami, sabe que este cabrón loco siempre es el que te ataca Flaca, flaca, come espinaca que saca, maraca y onda caca, saca maraca, delata Anda a lavarte las patas Oh, maraca culián Oh, maraca culián